Compartimos imágenes de la exposición, de la original exposición de Victoria Sellares. Bueno, muy positivo, fueron dos días y con un amplio horario y una entrada gratuita. La verdad que pasó mucha gente que le gustó mucho la técnica, le gustó la novedad, digamos. Y yo creo que se cumplió el objetivo de hacer conocer este arte, que es nuevo, bastante nuevo en Corrientes. Y también que la gente se anime a hacer una cosa así, a aprender a hacerlo. ¿Cómo empieza tu adicción, podemos decir, a intervenir las tejas? Bueno, yo siempre pienso que el aprendizaje es de alumno a profesor y de profesor a alumno. Y en este caso yo había hecho un curso de cuadros en relieve y al año siguiente una de mis alumnas viene con la iniciativa y me dice yo quiero hacer una teja. Y bueno, yo conocí este arte que es popular en España. Pero los ejemplos que había encontrado no me convencieron mucho. Y la verdad que ella encontró un modelo muy lindo, muy atractivo, lo hizo. Y bueno, después sí empezamos a engancharnos, a hacer propuestas diferentes. Y ahí sí es como que nos apasionamos y cada una quiso hacer su teja, hicieron dos y tres cada una. Y bueno, el resultado es la diversidad que pudimos ver en la muestra. Salir de lo clásico también, innovar. Sí, sí, justamente también es un soporte económico con respecto a lo que sale un cuadro y a lo que sale en marcar un cuadro. La curva de la teja es muy sugerente, o sea que por eso pudimos intervenir las de la parte de cóncava, convexa, la dábamos vuelta. Entonces, como que nos dio más posibilidades que los cuadros. Entonces, como que por ese lado le encontramos la vuelta y nos gustó mucho. Es como sorprendente. Llega tiempo de vacaciones para el taller. Sí, llega tiempo de vacaciones, pero la verdad es que tuvo mucho éxito la muestra y hay gente que se quiere inscribir. Así que bueno, yo veo la cantidad y probablemente hacemos un curso en febrero. También quiero agradecer al Club de Regatas y al señor Tazano que entró a la muestra y me invitó. Me dice, hay que volver a exponer esto en temporada. Así que probablemente elegimos febrero. Y ahora en ocasión del Regatas de Oro me vuelve a invitar a hacer una muestra más reducida. Aquí también, así que bueno, estamos acompañando y agradezco mucho. Victoria, gracias y felices fiestas. Bueno, igualmente para vos y muchísimas gracias.